¿Qué es el proyecto de nanovacunas? Les voy a platicar sobre mi proyecto de nanovacunas. El proyecto lo que consiste es en tratar de, más bien, desarrollar una tecnología para mejorar las vacunas actuales. El problema que tienen las vacunas actuales es que requieren refrigeración desde que se producen hasta que se aplican al paciente y esto representa un costo que se transmite directamente a los pacientes el pagar para mantener las vacunas. El otro problema de que requieran refrigeración es que no se pueden utilizar en todas partes porque hay lugares remotos en la República Mexicana donde no hay electricidad ni refrigeración. Entonces, en esos lugares las vacunas son difíciles de distribuir, de mantener y de aplicar. Nosotros, utilizando tecnología de punta que involucra nanotecnología, biología molecular y diseño de proteínas, hemos diseñado una plataforma nueva para producir vacunas. Esta plataforma es universal. ¿A qué me refiero con esto? Que puede utilizarse para la producción de cualquier tipo de vacuna. Y estas vacunas están encapsuladas en nanocristales y los cristales sirven como una casa que protege a la vacuna para que no requiera refrigeración y pueda mantenerse a temperatura ambiente durante muchos años. ¿Cuántos años hemos mantenido algunas vacunas? Por 10 años o 15 años. Entonces, sabemos que la vida media de estas vacunas a temperatura ambiente es de por lo menos 10 años o más. Esto nos permitiría desarrollar vacunas con esta tecnología y poderlas llevar a cualquier parte del mundo. En África, en lugares donde no hay refrigeración, donde no hay electricidad y esto nos permitiría vacunar de forma muy económica y sin tener que preocuparnos por mantener a las vacunas en refrigeración y mantenerlas en buen estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!